El presidente de la FIFA, Gianni, dijo lo siguiente sobre el sistema de competencia en México. Platiqué con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol sobre el sistema que tiene en México con playoffs al final del torneo que dura media temporada. Por la manera en la cual me contó cómo funcionaba. Esto es algo que encuentro muy, pero muy interesante. Para todos aquellos que ladraban, es que el sistema de competencia del fútbol mexicano, perdón, los que saben hacer negocios y que tienen las mejores ligas profesionales son los estadounidenses. ¿Cómo funcionan? Con sistema de playoff. Punto. Se acabó. Ah, es que clasifica a cualquiera. Bueno, se puede incrementar a 20 equipos, así por ende, por una lógica en la balanza, el porcentaje de ganados y perdidos será mayor de los que están hasta arriba. Ahora, ¿qué te parecen estas declaraciones, Ángel García Toraño? ¿Es bueno el sistema de playoff como lo ha reconocido Gianni Infantino y como incluso la Premier League lo estuvo estudiando? Vamos, vamos a darnos un llegue. Yo, yo, yo soy pro liguilla. Siempre me ha encantado la liguilla y estoy a favor. Y también me gustan los torneos cortos. Pero a ver, Álvaro Morales, hermano querido, si las chivas terminan en la posición 12 y son campeonas o pumas. No va a pasar eso, Ángel. ¿Te va a gustar? Bueno, tú sabes qué pasa antes. No, no me va a gustar, no me va a gustar. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, a mí lo que me parece es que todo está bien. Y el brujo. 12 son muchos, 12 son muchos. No pueden meterse tantos en una reclasificación. Ya no saben ni qué inventar. Está bien. Yo estoy a favor también del negocio y lo entiendo. Mira, es perfectible. Yo le agregaría dos equipos más, que sean 20. Pero es un exceso, Ángel. ¿Ah, sí? Es un exceso. Ok, pero yo, yo incluso, ¿sabes qué agregaría? Y para que ahí John de Luis y Enrique Bonilla apunten, yo haría la liguilla de la muerte. Los que no estén dentro de esos 12, se van a jugar su permanencia a un partido. No hay descenso. Contra. Bueno, después de los cinco años, Beto. Ese es un caso hipotético, Ángel. Y así les pones a todos un cuete, ya sabes dónde. Y le das movilidad social a los de abajo. Claro, tienen que mejorarlos de abajo con un cuaderno de cargos. Tampoco se pueden estar subiendo, con todo respeto, equipos rancheritos. Tampoco. Tienen que tener cierta solvencia. Jared Borghetti, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Te gustan las palabras que dice Gianni Fantino o no? Sí, sí, sí me gustan. Creo que se entiende lo que es en Europa los torneos largos y por qué tiene que ganar el que hace más puntos. Pero allá también tienen otros premios, los que quedan en segundo, tercer lugar o cuarto. Aquí la verdad no son tan atractivos en ese sentido. Entonces, ajá, competiciones internacionales. La diferencia en México, pues tienen que buscar la manera de que entre más dinero a los clubes. Y de esa manera son las liguillas. Y hoy que se dieron cuenta que en los torneos cortos puedes tener dos liguillas, pues obviamente que ese modelo en México no va a ser, pero muy complicado lo que lo puedan quitar. Hacerlo en competiciones FIFA, pues bueno, así son todas las competencias. Son grupos y avanzan los primeros dos. Creo que lo están pensando o analizando para ligas en Europa nada más. Pero de ahí en fuera, sí creo que es un modelo interesante para México. Mauricio, los estadounidenses son reyes del playoff, de ligas cerradas con poderío económico. Yo escucho aquí cómo critican a nuestra Liga MX. Y en ese sentido, ¿se saben hacer las cosas en ese sentido bien en el fútbol mexicano o no? Sí, de repente creo que es muy castigada nuestra Liga MX. Y yo inclusive la pongo en el top ten. Y vaya que me he llevado muchas críticas por esto, ¿no? Porque la pongo en el top ten a la Liga Mexicana. Administrativamente entiendo que le falta mucho y que tiene mucho por mejorar y que hay que encontrar muchas áreas las cuales se tienen que desarrollar. Pero deportivamente es una Liga muy entretenida y me parece que también le favorece la liguilla. La liguilla con ocho. Esta liguilla con doce, espero se cumpla durante un proceso para tratar de recuperar lo económico, lo que se llevaba a perder debido a la pandemia y la cancelación del torneo anterior. Pero una vez cumpliendo con este proceso, que me parece, dijeron, era de tres años, espero que vuelva la liguilla con ocho equipos nada más. Bien, vamos a ir a la pausa porque vamos a hacer un ejercicio ya que está concluyendo la fecha once. ¿Y puedo opinar o no? Ah, don Jorge Petrasanta, disculpen ustedes. Perdónenme, perdónenme. Ahí está la hipocresía. Ahí está tú si eres de los que, el oscurito, ¿verdad? Está bien, está bien. No, mire, don Jorge, si yo, si yo quiero ir contra usted, voy a ir de frente. No se preocupe, no se preocupe. Eso sí lo reconozco, yo también. Sí. Don Jorge Petrasanta, discúlpeme, ¿qué piensa usted? ¿Es bueno nuestro sistema de playoff? ¿Es loable que Ian Infantino, que la Premier diga, nos gusta lo que está haciendo México? Yo creo que le dijeron que hay liguilla y la liguilla es maravillosa. ¿Quién sabe si ahora hayan dicho que hay repechaje y clasifican 12, que es en donde ya no? Pero tiene razón en los... El wild card. De las ligas de Estados Unidos, porque el americano han llegado a clasificar equipos de 7 ganados, 9 perdidos, o de 8, marca de 50-50. La liguilla me encanta, me encanta y estoy totalmente con lo de Ima y con lo de Mauricio. Si van a hacer este periodo nada más de repechaje para lo económico, excelente. Pero ya para que se deje de fijo, no. Y eso requiere que clasifiquen 16, ya sabes por qué, Alvarito. Piénsala. Quiere que clasifiquen 16. Que clasifiquen 16, pero tengamos una liga sólida de 30 equipos. La cuestión es que tengamos un balance en el porcentaje de ganados. No, pero ahí sí no estoy de acuerdo, Álvaro. No hay... No lo tenemos, Álvaro. Si no hay decenso... No lo podemos sostener. Los equipos van de aquí para allá. Pero ¿cuántos juegan en la NBA? No asciende. Nada más una cosa. ¿A poco sabe, Infantino, que el equipo que asciende deportivamente no llega al máximo circuito? El que deportivamente asciende, ya le dijeron que no llega. Hay que tomar en cuenta una cosa, Álvaro. No, no, no. Sí, Mauricio. Perdón, sí, Jare. Hay que tomar en cuenta una cosa, Álvaro. Que en Europa, por ejemplo, en Inglaterra hay dos copas. Y eso complica mucho para los equipos entrar a la liguilla y hacer más partidos de los que ya tienen. O sea, los que tienen dos copas, los que tienen la liga, los que tienen la Champions, los que tienen la Europa. Entonces es como acomodas también ahí. Hermano. Partidos, y aparte, ¿cómo terminan los jugadores después a la mitad de año, cuando la mayoría tiene torneos con selección? Hermano, incrementen el roster. A mí, yo como miembro de la industria de los medios. Es la única, es la única. Ok, yo como miembro. A mí, yo quiero partidos diarios de fútbol, torneos, muchos torneos. Eso quiero yo. Ya es bronca de los equipos, ¿cómo van a solventar y de las digas? Incrementen el roster. Queremos contenidos. Más presupuesto. Claro, también. Vamos a ver. ¡Gracias!